Realme Colombia es una nueva marca que entra al país, entra de hecho a la región, a Latinoamérica mediante Colombia. Nosotros en Colombia fuimos afortunados al ser el primer país en el cual esta marca pone el ojo para expandirse por toda Latinoamérica. Este dispositivo que es hermoso, diferente a los que ustedes ven usualmente en el mercado, tiene un acabado mate, no sé si la cámara le haga justicia, es un azul mate bien bonito, tiene un set de cuatro cámaras, la principal es de 64 megapíxeles. Lo especial de este teléfono sin duda es que tiene la carga más rápida de un teléfono en Colombia. Realmente es muy rápida la carga de este dispositivo, entre otros factores como la tasa de refresco alta de la pantalla, es una pantalla AMOLED y la tasa de refresco alta de 90 Hz nos va a dar todo el día y nos va a aguantar para jugar videojuegos, sin ningún tipo de, el mal llamado, pixelación. El estandarte de nosotros que es el 7 Pro hace parte de una familia de tres dispositivos. Está el 7 Pro, está su hermanito menor el 7 y el hermanito más pequeño de todos que es el 7i. Nuestra marca ha desarrollado alrededor de 50 tipos de dispositivos diferentes al smartphone. Estamos hablando de un ecosistema de productos como cepillos de dientes inteligentes, cámaras inteligentes de vigilancia para nuestro hogar o nuestra oficina o nuestro lugar de estudio. Bueno, nuestros teléfonos están desde los 499.900 pesos con nuestra serie de entrada que es el C3 y ya el teléfono más avanzado tecnológicamente estaríamos hablando del 7 Pro, el cual llegó a un precio de 2.199.900 pesos, lo redujimos a 1.499.900 pesos y sigue bajando hoy, dos semanas antes después de su lanzamiento. Realme Colombia en redes sociales como Instagram y Facebook, nosotros tenemos también una comunidad en donde no solo hablamos de nuestra marca, hablamos de tips para tomar fotografía, hablamos de tips también para cuidar tu teléfono, para que la batería del teléfono nos dure un poco más.